La visita de los doctores Flores y del puerto. Doctor Flores lo conozco porque forma parte del grupo de trasplante de hora. Es una eminencia, es un capo. Y me encantó la nota, ¿sabes por qué? Porque ambos manejan bien el guaraní. Y se dirigen el guaraní también en un momento dado la nota. Porque la idea es llegar a la mayor parte de la población también en el interior del país sobre cómo cuidar a un paciente diabético para que no pierda miembros. Sí, porque es muy común eso. En el interior más que nada porque andan descalzos, de repente, oye, pues sanganta la mitad, tiene una pequeña herida, y eso puede ser terminante si no se cuida para la amputación de uno de los miembros. A su página de la mitad laña de Fucata, cara y fuera, o no se puede hacer nada. Yo soy Jorge Flores, soy médico, especialista en cirugía vascular, soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas y director de la unidad de pie diabético del Hospital de Clínicas. Y junto con otros colegas estamos preparando el primer congreso paraguayo de pie diabético. Nuestro objetivo es disminuir la gran cantidad de amputaciones que tenemos en nuestro país con respecto a esta enfermedad. Es la segunda causa de amputación en Paraguay. La primera son los motoqueiros y después ya están nuestros pacientes diabéticos. Y esta es una causa totalmente prevenible. Vamos a hablar sobre eso. Preséntame a tu compañera. El doctor Federico del Puerto, diabetólogo. Él es diabetólogo del Hospital de Policía y es parte integrante del Comité Organizador de Pie Diabético. Bueno, ¿qué tal doctor? Decía justamente el doctor Flores, una de las causas de amputación que en la mayoría de los casos se pueden prevenir. Es 100% prevenible. De hecho, tenemos que trabajar más la educación en diabetes para lograr disminuir este índice tan elevado de amputaciones por pie diabético. Entonces, nos juntamos para lograr realizar el primer congreso paraguayo de pie diabético donde tendremos exponentes internacionales. Pero tendremos también la peculiaridad de que habilitaremos un auditorio de la Universidad Nacional en el Hospital de Clínicas dirigida exclusivamente a pacientes familiares y cuidadores donde lograremos una conferencia explícitamente en el idioma guaraní para lograr acercar esta información clara y precisa a la población general. Entonces, ¿cuál es la idea? Es fortalecer y desmitigar el uso de las insulinas. Insulina es vida y tenemos todavía mucho miedo, mucho temor y la idea fija de que, ¡guau! Voy a usar insulina. La idea fija de los pacientes es que voy a morir. Y no es así. La insulina es vida. De ahí la importancia de realizar este primer congreso paraguayo de pie diabético. En lenguaje coloquial, y añeja esta hora añe eme, ña mu manandú, paciente cuero ja, un mi pariente, paciente, pe abeimba, esa pañe matri, no la, pe, re, trimaz, aj, pida pañuay. Esta es una enfermedad silenciosa, la llamamos la asesina silenciosa.